Y no me han querido dar mi pensión en el Seguro Viejo, en las oficinas, me están comprando vueltas y vueltas y vueltas. No me dan porque quieren que se vaya todo a un banco y a mí nomás me van a dar tres mil pesos por mes. Mis techos se están cayendo, señorita. No tengo medios con qué arreglar mi casita. Yo necesito ese dinero de la Fora y me dicen que no, que no voy a poder sacar nada. Es el Viacruz y es que ha vivido Yolanda Acosta tras la muerte de su esposo hace ya cuatro años. A sus 77 años ha pasado de una oficina a otra para tratar de resolver la entrega de la Afore de su esposo. Vive en esta humilde vivienda ubicada en la colonia Los Ojitos, uno de los sectores considerados de gran vulnerabilidad y de donde la señora Yolanda y su esposo fueron de sus primeros habitantes. Desde entonces ha dedicado su vida a recuperar el dinero que su esposo, don Albino González, ahorró con gran esfuerzo. Vecinos refieren que fue militar, algunos dicen que enfermera, lo que llegan a creer por el carácter que tiene y la fuerza con la que busca resolver su problemática. Pero se le conoce como Paquita porque le gustaba mucho entonar las canciones de Paquita, la del barrio. Eso es lo que comenta ella, ¿verdad? Pues es una señora, tiene su carácter, ¿verdad? Como fue militar, tiene su carácter fuerte, pero es muy noble, muy noble. De verdad, anda batallando ahorita, pero es una buena persona. Estén con ella porque ella está grande. Y si estuvo sirviendo para la milicia, digno de un militar que tenga un apoyo por parte del gobierno. Paquita y su esposo no tuvieron hijos y hoy, que se encuentra en la llamada Edad de Oro, vive como muchos adultos mayores que con sus condiciones físicas limitadas, deben seguir buscando el sustento de cada día, atesorando solo los recuerdos de los buenos tiempos vividos. Con imágenes de Carlos Sánchez, edición Ricardo Serrano, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias, NMAS Chihuahua.